¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Bruerísimo, tío! Muy buenas a todos, pedros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Antes de nada, peceros, recuerdo que ahora mismo estoy en directo en The Life, ¿vale? Si te apetece ver el directo, pues ya sabéis, lo tienes abajo en la descripción. En el vídeo de hoy, peceritos, vamos a ir al canal de César LQ y vamos a combatir entre pingüino versus cuervo. ¿Quién es mejor, peceros? Ahora mismo, por favor. A ver, yo te diría que el mejor sí o sí es Crow, punto. Porque Crow, de momento, sigue siendo mi brawler favorito. Sí, antes era Spike, pero lo rebajaron muchísimo, le hicieron un nerfeo que ya casi no lo utilizo. Sigue estando muy OP, obviamente, pero es que Crow me encanta. Crow es lo mejor. Además, Crow Fénix todavía mejor. Pero bueno, pedritos, vamos a ir al canal de César y... Antes de nada, ¿vosotros qué pensáis? ¿Cuál es mejor, Crow o Mr. P? Depende, claro, depende de las pruebas. Hay 15 pruebas según el vídeo de César, así que... Tengo curiosidad. Tengo curiosidad, pero es que no tengo una idea. Yo te diría que Crow, pero es que no lo sé. Ataques básicos, ok. Ataques básicos. Depende. Si Mr. P rebota, va a hacer más daño Mr. P. Porque hace más daño, punto. ¿No? Como son doble de ataque... Son 3.840. Tres ataques básicos con veneno. A ver... 1.400... 4.200 que saca. Entonces, claro... Creo que son Fuerza 1, ¿eh? Creo que son Fuerza 1, así que... Igualmente, si son Fuerza 10, es lo mismo, ¿sabes o no? Con Ultimate. Claro, Crow. Siempre, siempre va a ser Crow. ¿10.020? ¿2.080? ¿9.300? Eh... Ok. Claro, esto podría ser infinito, pero serán 3 ataques. Eran 3 ataques, estaba clarísimo. Pero si esto fuera infinito, pues obviamente lo dejas ahí 2 horas y media y ya si eso llegará el daño. Básico, que no, que esto es Crow, punto. No hay nada más. La ulti de Crow al boss, deja un like, lo dice César, es lo más heavy que te puedes meter, punto. O sea, le va a sacar ahora mismo como 14.000 de daño. Con 3 ataques básicos, veneno y la Ultimate. Pum, pum. Yo he dicho 14.000 y pico, ¿no? 13.200, bueno, perdón. Pero casi. O sea, heavy. Claro, estos son 4.200 más 780, pues casi 5.000. 4.980. Tú, ¿qué te pasa? ¿Tienes una calculadora humana aquí o qué? Madre mía, tú. Míralo. Parece que lo haya visto, pero es que no lo he visto. 2 a 1. Vamos, Crow. ¿Vosotros quién votáis? Crow, recarga de básicos o Mr. P. Aquí Crow. Crow va ultra. Dámelo todo, papu. Vale. 1. Ah, pues no. Ojo, que tardas mucho. 4 segundos. 1.33 por recarga. Ojo, a ver. Ah, no, no. Tú tardas. Tardas, tardas. Está bueno, 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 ¿eh? Bien, Crow. Bien, bien. Pero, ojo, pues Mr. P. No tarda tanto, ¿eh? Recarga de ultimate. Mr. P, yo creo, ¿no? 2, 3, 1 y otro ataque. 4.45, que es justamente lo que tarda. Mr. P, recargar los tres ataques. Casualidad, no lo creo. 1.65. 3 a 2. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Alcance. Crow. Ah, no, espera, el rebote. No, no, no. El rebote de Mr. P, claro. Porque esto es el alcance. Vale, pero ahora verás. Ahora mira. Ah, no. Claro, 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 claro. Claro, 2 y Q, 2 y Q. Claro, claro, claro. Si tuviera la habilidad estelar, rebotaría. Vale, vale, perdón, perdón. Alcance de ultimate. Crow tiene bastante. Y claro, la torreta yo creo que también es... Es bastante lejos. ¡Wow! ¡Claro! Pero bueno... Está aquí, nene. Crow, ¿qué haces aquí? Madre mía, del amor hermoso. Crow, sí, es que estás mamadísimo. Proyectil más rápido. A ver... ¡Pow! 15 milésimas de segundo. Yo creo que tardará más esto, ¿no? ¡Croo! ¡Turce! 5 o 3. ¡Dios! Eso, claro, la milésima velocidad. Crow. La milésima de segundo. ¿Sabes o no? Claro, calcular una milésima justo es... Complicadísimo. Y ese 12 casi, ¿eh? Ese 12 casi. Pero yo creo que Mr. P va bastante lento, ¿no? ¡Vamos, Doraemon! ¡Vamos, genio! Mira, 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 mira por detrás. Si tienes ahí un... Tienes ahí un... Una cremallera, por Dios. 10, 11, 12 y 13. A ver, estaba clarísimo. 6 a 3. Mamadísimo. Faltan, creo que, 6 pruebas. Resistencia. Mr. P. Creo que Crow es el brawler que menos vida tiene. Creo. Creo que Crow... No sé si es el que tiene menos o de los que tienen menos, ¿vale? Porque hay brawlers que también tienen 2.400 de vida a fuerza 1. 6 ataques. Bueno, Mr. P tampoco tiene mucha vida, ¿eh? Tiene 500 puntos de más. O sea, tampoco nos flipemos. 6 a 4. Todavía quedan pruebas. Quedan 5, ¿eh? O sea, todavía Mr. P puede. Más daño en 15 segundos. Crow. Ah, no. Espera. Por recarga de ataque. Claro, por recarga de ataque. Qué guay, tío. Por recarga de ataque no lo sabía yo qué decirte, ¿eh? Uf, justísimo, ¿eh? 11.760. 1.400, 1.400. No creo que pueda hacer... No, porque tardaba como... Un segundo 700, así que no. Yo creo que hará unos 9.000 y pico. Creo. Ay, ay, ay. 1.400. 1.400... No, 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 no. Con cuidado. Los cálculos eran ultra erróneos, nene. Wow. El más rápido en romper el cubo. Crow. No lo sé, ¿eh? Vale, vale, vale. Madre mía, tú. Vale. Dispara, nene. Pues Mr. P puede sacar 1.400. Pues yo creo que Mr. P, ¿eh? Madre mía, del amor hermoso, Mr. P. Pero aquí eran fuerza 10, ¿eh? Aquí Mr. P era con fuerza 10. Eran los dos con fuerza 10, creo, ¿eh? Vale, vale. Quiere hacer más daño a la... ¿A la quién? Ah, vale. A la Ike. Ostras, tú, no... ¡Ojo! ¡Boom! Poco daño. Bueno, a ver. Poco daño. A ver. 16% que le ha sacado, ¿eh? Pero claro, aquí Mr. P puede hacer 3 ataques. ¡Ay, que va con la super! ¡Ay, por el amor de Dios! ¡GG! ¡Madre mía, madre mía, del amor hermoso! ¡36 por... ¡Ay, Mr. P! ¡Que remonta! Casi el doble, chaval. Quedan, creo que una o dos pruebas, ¿eh? Para haber más rápido en romper 4 robots. ¡Cru robots! Es ataque a... ¿Va a rebotar? No, pero no llega. No llega a rebotar. ¡Dios! Estás mamadísimo. Ves corriendo ya. 12... Yo creo que tardará unos 22 segundos. 1, 2, 3... Un ataque más. ¿Vale? 1, 2... Vamos a un ataque más. Y otro. Uf, 25 segundos y medio, ¿eh? ¡Ostras, Mr. P, nene! ¿Que atacas desde aquí? Pero bueno... Mr. P, Mr. P ganador. Mr. P ha ganado ya, ¿eh? Ha ganado ya. Porque iban 6 a 7. Ahora son 6 a 8. Esos son 14 pruebas. A que queden 6 a 9, nene. 20 segundos. Casi 21, ¿eh? 6 a 8. Creo que queda la última prueba, nene. Más rápido en romper 20 robots básicos y ulti. Oh, espérate. Pues aquí... Qué bonito que es ver esto, por Dios. Qué bonito que es ver esto, por favor. Anda que no me lo va Crowfénix aquí cuando se hacía gigante, tío. 15 segundos, ¿eh? Ojo. Dispara, dispara, nene. Dispara, nene. Dios. Dios. Ojo. No, gana... Ha ganado Crow. Ha ganado Crow. Pero claro, son 7 a 8. Ha ganado Mr. P, ¿eh? Ha ganado Mr. P. Dios. Incredible, nene. 28 con 67. 7 a 8. Ha ganado Mr. P. Madre mía. Grande. Grande. Doraemon. Sí, señor. Pues bueno, peceros. ¿Vosotros os imaginabais que ganaría Mr. P a Crow? Yo, sinceramente, no. Yo había dicho que ganaba sí o sí Crow. Pero, obviamente, depende siempre de las pruebas. Claro, aquí ha puesto 15 pruebas. Pero pueden haber, tranquilamente, 20 o 25 pruebas. Yo he visto vídeos con 21 o 22 pruebas que tú dices. Claro, 21 o 22 pruebas. Pues entonces aquí puede estar más nivelado. Pero, por ejemplo, podría haber el de defiende el robot de asedio. Por ejemplo, con y sin super. Eso ya son dos pruebas más. Entonces, vas añadiendo pruebas. Vas añadiendo pruebas. Entonces, o destrozar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cubos. ¿Quién es más rápido? Entonces, claro. Y eso son pruebas que vas sumando, sumando y sumando. Entonces, tú puedes decidir quién es mejor y quién es peor. Pero bueno, peceritos. Vivi es mía, por cierto. No sé si lo sabéis. Esta noche vais a tener un vídeo de por qué Vivi es mía. Ahí de claro os lo digo. ¿Y a quién se lo digo? Que yo creo que ellos ya lo saben. Pero bueno, peceritos. Si os ha gustado este vídeo, pues me gustaría que dejarais un pedazo de like. Si os ha gustado, si no os ha gustado, deja un like igual. Agradecería un comentario diciéndome cuál es la prueba que más te ha impactado. En plan, esta va a ganar sí o sí, Mr. P. Y de repente gana Crow. Agradecería también, peceritos, que te suscribieras. Porque cada día vas a tener dos vídeos de Brawl Stars. Y recuerda, como te he dicho antes, ahora mismo estoy en directo en The Life. Tienes el link abajo en la descripción. Y recuerda también, abajo en la descripción tienes mis redes sociales y mi canal secundario de Minecraft. Así que, peceros... ¿Cómo? Así que, peceros, nos vamos viendo, nos vamos cuidando. Y que vaya bien, chao. ¡Suscríbete al canal!